¡Muy buenas a todos! Soy Silcret y estamos en el último capítulo de Pokémon Zafiro Alpha en nuestro red, en el que no podemos usar el repartir experiencia, y bueno, digo el último porque confío en que va a ser el último. Estamos en la segunda liga Pokémon, nos tenemos que enfrentar a Máximo, y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna mejora en el equipo, ¿vale? Eso se ve en las EMTs. Tumba rocas, no, no creo que me vaya a ser útil. Corpulencia, nada. Destello. Que realmente corpulencia, bueno, es que no... Me tienta, ¿eh? Me tienta a ver si... Hacer corpulencia primero con... Con Rayquaza. Y luego reventar a todo lo que venga. Es una opción, es una opción. Bueno, ladrón... Tormento, mofa, golpe roca, volteo, cambio. No. Atracción, fuerza, nada. Daño secreto. Doble equipo, escabar, rugido, antiaéreo, caída libre. Calcinación, pulimento, danza, espada, sofoco. Vuelo, poder oculto y herbalazo. Bueno. No puede respirar, Rayquaza. Anda. Día soleado, comas años, bola sombra. Descanso, pulso umbrío, paz mental. Descaldar, terremoto, trueno, cascada, demolición. Demolición, sí. Pues te voy a quitar la tijera X. Te voy a poner demolición. Que me puede llegar a venir bien. Bueno, realmente... Tijera X... Quien sabe. Hay que enseñarle lanzañemas también a Rayquaza. Y vamos a ver. Bueno, que me habéis dicho. No sé por qué estaba yo con que Ascenso Draco. Era como... V de fuego y no. Es como close combat. O sea, que es como bocajarro. No sé. Idad de hoy a mía, ¿vale? 120 más esta, 180. 90 de potencia. Un poquito más que pulso dragón. Siendo poco eficaz, por ejemplo, para... No, pero es que realmente... Bueno, para... Para Carving. Para que nos bajamos las defensas. Velocidad astrema tiene 80. Pero yo creo que vamos a ser rápidos que cualquier cosa. Y de lo que no seamos más rápidos, pues poco vamos a poder hacer. Vamos a ver. Quiero probar... Bueno, vamos a quitarle... Velocidad extrema. Va. Sí. Por si acaso. Vale. Psíquico, tijera X... Pues que tienes. Golpe bis. No te va a servir para nada. Es que es el último capítulo, o sea... Aquí vamos con todo ya. Y demolición. También lo puede tener Pikachu. Es que me ha miedo ese Claydol. Me puede aclarar unas pantallas y joderme. No sé si va a cambiar de forma si le pongo demolición. Pero bueno. Demolición. No. Se queda con la forma esta. Pero aunque no tenga el ataque. Vale. Bueno. Casi va a haber más capítulo de preparación que de lucha. No, espero que no. Espero que sea una lucha emocionante. Vamos a empezar con Pikachu. Tú, 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 tú. Sí. Vamos a empezar con Pikachu. Y vamos. Que sea lo que Garcius quiera. Vamos a ir con todo ahí. Y bueno. Si no, pues habrá que pensar otra estrategia. Si no saliera esta, yo creo que probaría una estrategia con corpulencia. Con Raikouz el primero. Chetándonos a corpulencias. Y para aguantar todo lo que venga después. Bienvenido, campeón. Estoy listo para recibir una nueva elección. Venga, Maximito mío. De mi corazón. Máximo campeón de la liga Pokémon. Que nos desafía. Vamos a el Skarmory el primero. Nos va a intentar hacer Puex. Y vamos. Las Puex van a entrar seguro. A Raikouz nos da un poco igual porque como levita no le van a hacer nada. Vamos con Rayo a tope. Porque yo creo que de dos... Ah, somos más rápidos. Pues no me lo esperaba. O me está haciendo remolino. No, me hace Puex. Viene perfecto porque de otro Rayo lo debilitamos. Y no lo va a curar. A la vida a la que está. Vale, Skarmory fuera. Vale, el primero en la frente. ¿Quién me sacas? Aggron, puede ser. Aggron, vale. Viene Aggron. Viene Aggron. Aggron peligrosete. Para Aggron me parece... Que Kyogre. Hacerle mucho daño y seguramente rematar con otro. Vale, viene Aggron. Poco daño de Púas. Espero que no nos molesten demasiado las Púas. Porque no lo iba a poder evitar. Vale. Kyogre primigenio. Con el Mar del Albor. Y vamos con tope. Vamos con el Surf. Yo creo que igual lo dejamos a uno. Pero es que me da igual. Que se gaste las pociones. ¿Somos más rápidos? Vale, bien, bien, bien. Vale, se queda uno por Sturdy. Roca afilada. Uy, yo creo que nos vamos. No hemos vivido. Pues le va a curar. Le va a curar otro Surf. Y... Sí, me da igual gastar ataques. Le va a curar. Hacemos Surf. Igual le vuelve a curar. Y yo vuelvo. Bueno, no. Dos veces al mismo creo que no cura. Tiene dos objetos de curar. Pero no cura dos veces al mismo. Vale, Aggron me da un poquito de miedito. Por la Sturdy. Pero bueno. Surf. Y luego curaremos a Kyogre. Que si no morirá al entrar. Porque seguramente vaya a dar tenga que salir. Prefiero que salga y debilitar a Maglena, por ejemplo. Kyogre 52. Bueno, cuando nos viene bien que suba este poquito nivel. Viene Aerodactyl. Este es peligroso también. Viene Aerodactyl. Aerodactyl, Aerodactyl. ¿Qué tengo para ti, Aerodactyl? ¿Es que no sé sacrificar ya a Maglena? ¿O ir con Metagross? Metagross lo necesito para Karvink. Voy con chuleta, eh. No os pensáis que... Bueno, voy con chuleta, pero es que es necesario. Metagross lo necesito para Karvink. Así que si me lo debilito lo tendré que resucitar después. Sí, creo que para este es Metagross. Bueno, es que igual tengo que resucitar un par de veces o algo así a Metagross para poder resucitar a Aerodactyl. Ha dejado de diluviar. ¡Ah, qué mal! Porque me hubiese venido bien que hubiese seguido lloviendo. Bueno. Es lo que hay. No se puede hacer nada más. Eh, confío... Confío en que... Que, que, que... No me falles, eh. No te mega evoluciono, pero no me falles. No te mega evoluciono, ¿verdad? ¿Quién va a hacer más? ¿Este o Rayquaza? Yo creo que es Rayquaza. Colmillo y genio. No me mates. No me mates. No me hagas flinks. No me quemes. No me hagas nada guarro. Puño en Metagross lo acertamos. ¡Perfecto! ¡Madre mía! Si te subieras el ataque... Sería tan perfecto. Pero no. ¿Me darás de puño bala? No lo sé. Pero hay que jugársela. ¡Se puño bala! ¡Ha caído! ¡Perfecto! Dios, pensaba que aguantaba. Vale. Metagross al 54. También muy importante. Los tengo muy tocados. Pero bueno. Viene Clydol. Viene Clydol. Vale, vale, vale. Viene Clydol ahora. Clydol, Clydol. Vale. Para Clydol... Rayquaza, senso draco. Y se va. Totalmente. Y nos lo quitamos de encima. Nos lo quitamos de encimisima. El robo de mente de Silcret alcanza a Rayquaza. Vale. Vamos con Rayquaza. Yo creo que lo va a destruir totalmente a Clydol, eh. Mega Rayquaza. Viene la ráfaga delta. Y el ascenso draco. Que cae en picado. No, no ha muerto. ¿Por qué? ¿Ha hecho pantalla de luz? Vale. Pantalla de luz. Tengo varios con demolición ya por lo mismo, eh. Voy a hacer pulso dragón porque lo va a curar. Y luego otro ascenso draco. Pulso dragón. Le vamos a quitar ese poquito que... Vale. Y ahora sí. Ascenso draco. Igual no me hace falta ni hacer... La demolición. Igual le puedo estalear... Los turnos. Ya van tres turnos. Crítico de todo. O sea, que lo mataba igual. Pero bueno. Viene Carbín. Tres turnos. Cuarto. Porque vamos a sacar ahora... A... Might Liena. Vamos a sacar a Might Liena. Y curaremos a Metagross. Vale. Vamos a curar a Metagross. Totalmente. Una hiper poción de estas. Y bueno. Aquí Ogre no creo que nos dé tiempo. Porque el Carbín que esté... Bueno. Solo le queda Carbín que... Y... Y Metagross. Bueno. Metagross. Vamos a ver qué tal. Vale. Un poco de daño. Hay que hacer... Puño Meteoro. Es más rápido. Nos hace tierra viva. Aguanta Metagross. Aguanta. Aguanta. Muy eficaz. Puño Meteor. Acertamos. Eso lo tiene que destruir. Bueno. No lo ha destruido. Pero creo que no puede curarnos más. No os puede curar más. Perfecto para el Puño Bala. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo vamos? Y se ha acabado ya la pantalla de luz. ¿Verdad? Eh... Le queda Metagross. ¿Verdad? 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 Vamos a mantener. Vamos a mantener. Vamos a mantener. Eh... Vamos a mantener. Pero... Voy a curar a Metagross. No. ¿Qué he hecho? Dios. Esto antes no pasaba, eh. Creo que antes te ponía. No suelo tirar ningún efecto. Dios. Qué puta mierda de... De fallo. Bueno. Higa impacto. Bueno. Quería esto. Quería que se quedara esto. Pero bueno. Quería tener a Metagross vivo. Y a ver si podía haber aguantado el golpe. Vale. Eh... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos con Rayquaza. Vamos a ir con el Lanza Llamas. Y a meterle presión ofensiva. Aquí totalmente. A la Metagross. Tenemos este turno libre. Vamos a ver si somos más rápidos. No somos más rápidos. Va a tirar otro Higa Impacto. Va a tirar otro Higa Impacto. Eh... Zeptile, te lo comes. Zeptile, cómete el Higa Impacto. Que te dé otro Higa Impacto, por favor, eh. Perfecto. Otro Higa Impacto. Zeptile sacrificado. Pero vamos a acabar con... Vamos a acabar con Metagross. ¿Tú puedes Rayquaza? Madre mía. No me lo creo. Te has vendido en el Higa Impacto. Máximo. Porque Mega Metagross era más rápido que Rayquaza. Madre mía. Metagross debilitado. Y chicos, que nos hemos... Hemos conseguido derrotar a Máximo. Otra vez. Buf. Obviamente sigue siendo más fuerte que yo. Pero no creas que lo lamento. Porque cada vez que lucho contra ti, aprendo algo nuevo sobre los Pokémon. ¿Sabes qué? Va siendo hora de que te agradezca todo lo que has hecho por mí. Toma esto. Una Metagrossita que ya tengo. Gracias, Máximo. Es una de las piezas... No es una de las piezas más valiosas de mi colección. Estoy seguro de que sabrás apreciar su valor. Venga. Es hora de celebrar tus grandes logros. Y volvemos a entrar en el Hall de Fama. Mira esta sala. Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate. Aquí es donde los campeones de la Liga reciben todos los honores. Muy bien. Grabaremos tu nombre... Grabemos tu nombre y el de los compañeros que lucharon contigo para que todos recuerden que venciste en la Liga Pokémon. Aquí vamos a ver... Pokeball... Me da Metagross... La Master no se ve que la tapo yo. Y la Velozbalde... Rayquaza... La gran estrella... De esta Liga. ¡Enhorabuena por entrar en el Hall de la Fama! ¡Pikachu! ¡Metagross! ¡Kiogre! ¡Septile! ¡Ryquaza! ¡Y Maidiana! ¡Enhorabuena por convertirte en campeón de la Liga Pokémon! ¡Por segunda vez! ¡Y sin repartir experiencia! Guardando, no apagues la consola... ¡Bueno, los créditos otra vez! ¡Tal, Pascual! Y bueno... Ya volvemos a la pantalla de inicio... Si quiere el juego... Algún día... Y... Solo me queda... Bueno, me queda una cosita... Pero bueno, de mientras... Solo me queda despedirme... Agradecer a todos los que habéis... Eh... Visto esta serie... Esta especie de reto también, ¿vale? Porque era... Para mí era un reto... Porque... Digo... Voy a ver si soy capaz de conseguirlo... Y si hemos sido capaces de conseguirlo... Eh... Pasarnos todo el juego... Yendo... Más o menos a saco... Eh... Porque realmente no he hecho nada opcional... Pero con los Pokémon que nos iban dando... Y hemos ido consiguiendo... Pues... Pasarnos el juego... Y lo hemos conseguido... Así que... Ha reto superado... Pero... ¿Qué pasa aquí? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! Ahí está... El profesor adulto... Y... Está persiguiendo... ¿Quién es? Como no hay dos sin tres... Mira quién viene otra vez... ¡Sircren! Nada menos... Ayúdenme por favor... Coge uno de la Pokéball de mi bolsa... ¡Rápido! Y bueno... Cuando nos pasamos a la segunda liga... Vamos a elegir... Uno de los iniciales de cuartas... Y bueno... Yo cogeré a Turtwig... Por coger todos los de planta... Pero bueno... Podéis coger a cualquiera... Desde luego... A veces se me va un poco... Notaba que algo o alguien me seguía... Y lo primero que me ha venido a la cabeza... Es que sería un Pokémon... Pero resulta que era mi mujer... ¡Fígurate! Por cierto... Antes de que se me olvide... Para agradecerte la ayuda... Te voy a regalar al Pokémon... Que has elegido... Es originario de Sinnoh... Nada menos... Y nos dan a Turtwig... O bueno... Al que elijamos... Y con este... Pequeño... Guiño final... Vamos a dejar ya... La serie... Acabada de... Pokémon... Zafiro Alpha... Nuestro reto... Sin repartir experiencia... Que espero que os haya gustado mucho la serie... Que si es así... Que le deis a like... Y que nos vemos en próximos... Vídeos y series... ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sigues durmiendo en la cocina! ¿Ves, Lyra? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanza... Se hacen todo el trabajo subduro... Y además recogen lo que se ensucie... ¡Es perfecto!